sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, hoy aprenderemos un nuevo ejercicio de respiración para mantenernos estimulados y con mucha energía no olvides suscribirse al canal y darle like a este vídeo, en breve comenzaremos pero primero siéntate en una posición cómoda y con la espalda completamente recta primero coloque la punta de la lengua en el tejido que se encuentra justo detrás de la parte superior de los dientes frontales manténgala aquí durante el ejercicio este ejercicio requerirá que exhales por la boca y alrededor de la lengua si el movimiento es demasiado incómodo puedes fruncir los labios para mayor comodidad exhala por toda la boca creando un ruido silbante luego inhala en silencio después de cerrar la boca inhala por la nariz durante cuatro segundos en total asegúrese de contener la respiración por un periodo de siete segundos ahora comienza a exhalar con un silbido por toda la boca durante ocho segundos esto cuenta como un ciclo de respiración ahora debe inhalar una vez más y reiniciar el ciclo original haga esto tres veces para un total de cuatro respiraciones teniendo en cuenta que esta respiración profunda requiere que inales continuamente por la nariz y exhales por la boca asegúrese de mantener la lengua en la misma posición en todo momento además notarás que al exhalar durará casi el doble de tiempo que la inhalación sin embargo sin embargo la cantidad total del tiempo que se usa durante cada sesión no es de importancia siempre que recuerde las proporciones 4 7 8 hasta aquí llega nuestro ejercicio de respiración ahora inténtelo por sí solo recuerden recuerden suscribirse al canal y darle like a este video nos vemos próximamente y no 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 y el